Hoy me dejas sin decir por qué Hoy te marchas y no sé qué hacer Mi corazón te llora cuenta abierta Hoy me dices que no volverás Que esta historia llegó a su final Porque el pasado no has podido superar Pero tú no te has dado cuenta Que el que decías ser tu Romero Ya consiguió nueva Julieta Eso yo digo No has comprendido que la vida Amar es una lotería Y él no se le ganó contigo Y ahora pretendes que tú y yo Seamos amigos Tú lo elegiste y ahora me llamas su amigo Y así va a ser Tú eres mi amiga, yo soy tu amigo Tú tienes convivida, a ver, sale conmigo Y vacilamos y nos besamos Como dos locos, como dos enamorados